y ellos me dieron que cosa 3 gracias y así hasta ahora un momento de verdad este un momento desde brasil desde río desde agosto 2013 dos años que uno que no tomó una guaraná antártica guaraná antártica mira ay qué linda nos vamos a abrir este es el seu salud con guaraná antártica viva brasil el amor río esto es lo mejor del mundo y esto es un mejor costa del mundo brasileño de cosa más grande del mundo y estoy y y delicia ah ah si no sabe lo que es, yo amo el brasil, 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 yo amo el brasil, simplemente yo amo el brasil y mira aquí, voy a comer esto, que rico, es como azúcar, es muy, muy dulce, y esto es como una fruta y viva parecido